Bolívar, youtuber, es una serie de 15 capítulos donde se cuenta la historia del libertador, quien cae en un túnel del tiempo que lo transporta al siglo XXI, 200 años después, donde se encontrará con las redes sociales. Es una serie muy bonita de ficción, con dos personajes bastante fuertes, Bolívar y Juan José, José Palacios, que es el que lo acoge a él aquí en el presente, en este 2019. Esperamos que toda la gente se pegue con la historia, tiene humor, tiene todo este contenido histórico importante que hoy en día se ha perdido muchísimo. Es una serie bastante bonita, son 15 capítulos de 7 minutos, de 7 a 10 minutos. Esta producción fue grabada en diferentes lugares donde Bolívar hizo su campaña libertadora. Visitaron Boyacá, Bogotá, Santa Marta, lugares que dejaron grandes anécdotas. Me pasaron cosas como, por ejemplo, venezolanos que decían, a ti te necesitamos, para que bajes a Maduro. Bueno, todo ese tipo de cosas que fueron bastante divertidas, las escenas a caballo, obviamente no fueron fáciles. Estos caballos, digamos, que tiene el ejército y todo el cuento, son caballos muy lindos, pero obviamente son caballos que hay que saberlos montar. Bueno, la gente, un cariño grandísimo por toda Boyacá, en Santa Marta también nos pasaron cosas muy lindas. En la quinta, donde él murió, pues encontrarse con la muerte de él en el presente, pues fue un golpe duro para él. Actualmente fue difícil y también la gente como que, como grabábamos mientras la gente estaba allí, en el museo. Entonces, pues, recibíamos muchos comentarios y la gente se tomaba fotos. Entonces, bueno, fue una experiencia muy linda. Bolívar, youtuber, la presenta Canal Capital a partir del 2 de septiembre en televisión abierta y plataformas digitales. Mi nombre es Simón Bolívar. Como el libertador. Y yo soy Chaparrón, aparte. Como Napoleón.